¿Qué pasó? Buenas, disculpe la molestia ¿Farmacia por acá, disculpe? ¿Farmacia? Ajá Es que diera que desde hace días Tuve una gran caspa, hijo de madre No, de verdad Hace tres días me salió y me sale así Cada tres días, así Bastante, ¿no? Mire, y así por pedazos Es que se me está cayendo la cabeza, mira Señora, disculpe la molestia ¿Una farmacia por acá? Ajá Es que diera que tengo una gran caspa Desde hace días, ¿ve? Que no sé por qué me sale Pero cada tres días me amanece así Todo así ¿Qué será, señor? ¿Una farmacia por acá? Pero lo que pasa es que desde hace días me está saliendo ¡Joder, madre mía! No me hagas de salir, ¿ve? Señora, disculpe la molestia ¿Una farmacia por acá? ¿Aquí? No, de verdad Es que se la vende, ¿ve? Pero mira que desde hace días Tengo una gran caspa de aquí Que no se me quita, mire Y lo peor que es bastante Es que viera que tengo una caspa, hijo de madre De hace días, ¿ve? Pero no me sale ¿Qué será? Pero mire Es un montón Pero mire Es un montón de caspa ¿Qué me recomiendo a usted, señor? Señor, miren Regalamos saludita a la cámara Mira, compañera Es una bromita Nada más Que le vaya Amigos, yo sé que les gustó esta broma Usted no se olvide de darle like Comentar y compartir Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Qué caspa es esta, hombre! ¡Suscríbete al canal!